¡Suscríbete al canal! 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 con todas las penas es limitante empieza el viento pues ha empezado el viento y ha caído algo de agua esta parte que es lo último difícil que nos queda esta es una variante a este largo de aquí según me han dicho a justo aquí ahí están los compañeros listos para empezar a subir justo esta especie de piedra chimenea que hay aquí el tiempo hay pues hoy debuta el chaval la 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 usando las técnicas milenarias del empotramiento ¿qué parece? aquí cago uno a su estilo y ahí está ya se ha acabado ahora recoger la cuerda aquí estamos hemos salido al buzón tiros vamos a echar la tarjeta en tu nombre Tino, Tino Tino José Mil Barán de Arán ahí está el coche ahí está el coche igual es más comprometida la bajada que la escalada es igual y luego ahí aparte que coge una cosa normal porque está tieso esto y se ve que aquí hubo algo antes construido igual hay que remontarse a la camistada aquí casi un rappel mejor es un pequeño batojo hay buena garra aquí hay un batojo hay agarre de roca aquí al primer paso al segundo paso tenemos el apoyo en el árbol ay los chicos es que no crecen nunca bajada delicada ahí mira más que sabemos escalar un poco todavía exactamente aquí ya está un poco pulido dos de santuchu ahí lo tenéis y aquí estamos tres del 63 tres del 63 tres del 63 quizás hace 189 por lo menos por lo menos está mal, ¿eh? ¿tú? está concentrado y no te oye y aquí hemos visto que en esas paredes hay gente escalando pues esta es la vía de Gentil Baracha hasta arriba del todo ahí está completa